SEÑORA PRESIDENTA. Pregunta oral en pleno sobre datos de empleo a cierre del año 2015, formulada por don Marcos Ortuño Soto, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Ortuño Soto. SEÑOR ORTUÑO SOTO. Muchas gracias, señora presidenta. Consejeros, señorías, procedo a formular la pregunta al consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, señora Nández, sobre los datos de empleo a cierre del año 2015. Es evidente que el mercado de trabajo ha experimentado un cambio de tendencia, un punto de inflexión desde hace ya dos años y hemos pasado de generar desempleados a crear empleo. Hay cifras y datos objetivos que así lo aseveran. Las políticas y las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular han permitido que hayamos pasado en la época de los gobiernos socialistas de destruir 1.500 puestos de trabajo al día en nuestro país a crear 1.000 puestos de trabajo al día. Las políticas y las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular han permitido que hayamos pasado de ser el país de la Unión Europea que más desempleo generaba a ser a día de hoy el país que más empleo crea. Las políticas y las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular han permitido que en 2015 en España se hayan creado casi 700.000 puestos de trabajo frente a los 600.000 que se destruyeron en 2011. Y también las políticas y las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular, por citar algún otro caso, han permitido, según la EPA, que el paro haya bajado en nuestra región en 32.000 personas, siendo la cuarta comunidad autónoma, la nuestra, donde más ha descendido desempleo en el último año. Es evidente que el mercado laboral se encuentra mucho mejor que hace un año y muchísimo mejor que cuando las políticas socialistas y de izquierda, auténticas máquinas de crear parados, dejaron este país hecho un solar. Datos a los que me acabo de referir y que indican que la recuperación económica es una realidad y que ha habido un cambio de tendencia con respecto a años pasados, puesto que ahora se está consiguiendo crear más empleo a un mayor ritmo. Y todo ello, señorías, utilizando palabras de los grupos de la oposición en esta Asamblea, cuando dicen literalmente a pesar de la nefasta reforma laboral del Partido Popular. Señorías, esa reforma laboral ha logrado detener la sangría del paro en nuestro país. Señor consejero, sería interesante conocer cómo están evolucionando los principales indicadores del mercado laboral en la región de Murcia, tanto en términos de la EPA, paro registrado, afiliación a la seguridad social y contratación, y cuál ha sido este año nuestra posición en el conjunto de la nación. El objetivo del Gobierno que preside Pedro Antonio Sánchez es alcanzar los 600.000 ocupados en esta legislatura. Si bien es cierto que una de las principales preocupaciones de la sociedad civil es que el empleo que se genere sea un empleo de calidad más estable y mejor remunerado. Por tanto, indíquenos, señor Hernández, cómo están funcionando las medidas establecidas por el Gobierno regional para fomentar ese empleo de calidad. También nos gustaría conocer cuál ha sido el comportamiento de los autónomos en nuestra región, teniendo en cuenta que el peso relativo de este colectivo en el conjunto del sistema de la seguridad social es cada vez más importante. Del mismo modo, nos gustaría saber, señor consejero, cómo han evolucionado este pasado año los colectivos con más dificultades para acceder a un empleo, como lo son los jóvenes, los mayores de 45 años y los parados de larga duración, y en qué medida las actuaciones puestas en marcha por su consejería están sirviendo para mejorar la situación laboral de estos colectivos. Señorías, es cierto que el mercado laboral no se encuentra como a nosotros nos gustaría y nos preocupa la situación de muchos murcianos que a día de hoy quieren trabajar y no pueden hacerlo, porque desde el Partido Popular desarrollamos nuestras políticas teniendo como centro de las mismas a las personas. Todavía queda mucho por hacer. Me consta que desde la consejería que usted dirige, señor Hernández, se trabaja para acabar con el desempleo en esta región y, frente a esto, los grupos parlamentarios de la oposición se dedican a poner palos en la rueda de nuestra economía, recortando partidas presupuestarias para apoyar a nuestra industria, como han hecho recientemente a través de las enmiendas en la aprobación del presupuesto. Grupos de la oposición que están abonados a la política de ficción, a la política de escaparate, que no sirve para nada y tampoco para crear empleo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Hernández Alvarracín. Muchísimas gracias, presidenta. Señor Ortuño, yo creo que su intervención ha sido bastante certera al identificar cuáles son los grandes indicadores en términos de creación de empleo del pasado ejercicio de 2015, que ha sido un año excepcionalmente bueno en la generación de empleo, más allá incluso de cualquier estimación positiva que se está embarajando por cualquier organismo o institución pública o privada al inicio del ejercicio. El objetivo del Gobierno, el principal objetivo del Gobierno, es precisamente la generación de empleo y la generación de empleo de calidad. Y la única forma para generar empleo es precisamente que haya crecimiento económico. Y esa es la política que nosotros estamos centrados, en la que el crecimiento económico de la mano de las iniciativas privadas, de la mano de las pequeñas y medianas empresas, de la mano de los autónomos, de la mano de los emprendedores, que son los que crean empleo realmente. La política de generación de empleo es la política más eficaz contra la lucha y la exclusión social. Si no hay crecimiento de empleo, no se lucha contra la exclusión social, por mucho apoyo de recursos públicos que se destinen. Por eso, nosotros entendemos que, además de tener que seguir y perseverar en la generación de empleo para que se beneficien, la única forma eficaz y eficiente de seguir luchando contra la exclusión social es la generación del crecimiento económico y del empleo. Y, sobre todo, en aquellos ámbitos y en aquellos colectivos que son más vulnerables y que tienen mayor dificultad para acceder al mercado, como son los menores de 30 años, los mayores de 45, los desempleados de larga duración y las personas con discapacidad. Se está consolidando y acelerando la creación de empleo. En el año 2014 hubo 9.800 parados menos. En cambio, en el ejercicio de 2015, ese número lo hemos subido a las 32.000 parados. En el año 2014, la reducción de la tasa del paro fue 1,25. En el año 2015 se incrementó a 3,75. En el año 2014, los contratos indefinidos fueron 48.000. En el año 2015, 55.000. De igual forma, en el ámbito de los afiliados a la Seguridad Social, en el año 2014 hubo 17.800 afiliados más. Y en el año 2015 lo hemos cerrado con un incremento de 21.121 personas, que realmente es lo que importa, la afiliación a la Seguridad Social. Y, además, crecemos por encima de la media nacional. Somos la cuarta comunidad que más ha reducido la tasa de desempleo. La región de Murcia lo ha hecho en una tasa superior al 16%, mientras la media nacional era el 12,5%. Somos la segunda comunidad autónoma que más empleo genera, 4,3%, mientras que la media nacional lo hacía al 3,2%. Menos tasa de paro, mucho menos tasa de paro que la media nacional. Además, como he dicho, crece la contratación indefinida también por encima de la media nacional. En la región de Murcia ha crecido un 12% y en la media nacional un 11%. Y, en cuanto al ámbito de los autónomos, el número de afiliaciones en el registro de autónomos hemos pasado en la región de Murcia al 1,9% y en la media nacional un 1,2%. Por tanto, las reformas económicas emprendidas tanto en el Gobierno Nacional como en el Gobierno Regional están dando sus frutos. Este es el camino que hay que hacer, este es el camino que hay que seguir. Y nosotros lo que invitamos a las demás fuerzas políticas es que sigan apoyando las políticas de industria, que sigan apoyando las políticas de innovación y de internacionalización y dejen de poner palo en la rueda para seguir creando empleo para todos los murcianos. Muchas gracias.